Hola, muy buenas chicos, aquí estoy yo, AmistarWall19 Y ya estamos en Driver Parallel Lines Y vamos a coger nuestro precioso coche Este, que nosotros siempre ya Tanto queremos Que es nuestro Super Ram Rider Este coche, buah, que es la caña Vamos, es que es la caña este coche Es que, pfff, no se le puede pedir más a este coche La verdad, eh Si un poco de nitro, pero, no Wow, 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 wow What the fuck? Hola Y bueno, vamos a hacer lo que es la misión Si, 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 sin rodeos Vamos a mirar primero Lo que es, eh, esto Corrigan se cree invulnerable Vamos a hacer que se lo piense mejor Hay un coche de policía esperándote En un aparcamiento de Lower East Side En el maletero está un viejo amigo Fallecido recientemente, el señor Candy Encontrarás C4 En la parte delantera, coge el coche Y llévalo a la jefatura de policía Una vez dentro, aparca en la plaza de Corrigan Luego ve a dejar el C4 en su escritorio Y lárgate Dios Vale Y la otra que es, la otra que es A ver Ya tengo la limusina de Corrigan Y el cadáver de Slink está en el maletero Usemos el coche para entrar en su casa de Inglewood Se lo dejamos en el garaje y salimos pitando Allí te toparás con su equipo privado de seguridad La mitad son ex convictos Y la otra mitad de operaciones especiales Para llegar a Corrigan tenemos que librarnos de estos tipos Joder Pues Se ve que en la primera Se ve que en alguno de los dos atentados que le hemos hecho Pues no muere Así que vamos a hacer el primero este Y luego hallamos el otro WTF? ¿Por qué me disparas? Bueno, vamos a recoger el coche patrulla Vale, pues vamos a nos Vamos a nos Venga chaval, que ten por culo Vale, pues ahora tenemos que ir a... Hasta allí Pues vamos así Recto y nos metemos por el callejón de la derecha Así, así, vamos Vámonos, vámonos, vámonos Woh! Bueno, me queda rápido Vaya tensión que he tenido ahí Vale, perfecto La verdad es que este juego es uno de los mejores Mejores, pero sin duda, eh Wow! Bueno, tampoco es tan exagerado, ¿no? Pero a mí me gusta mucho Le tengo mucho cariño Vale, pues vamos a por Corrigan Y mientras tanto, ¿qué decir? Pues no sé, mira Estoy grabando esto A eso de las 10 de la noche Más o menos Estoy... Así en plan... Tirado, ¿vale? Tirado en el sillón Digo en la silla Y nada, vamos a ver Que lo que vamos a hacer Espero que os esté gustando Lo que es la serie en sí Porque... A mí me gusta Me hace bastante ilusión Que la veáis Que subirla yo Y jugarlo sobre todo La verdad es que... Llego de clase o llego de trabajar Y estoy con ansia Estoy con ansia realmente De poder jugar O sea, tengo ganas de jugar Vale, sigue para adelante Quería saber eso Si la polis siguiera para adelante Mejor Vale, polis Seguid, seguid Vosotros seguid, ¿vale? Que no quiero que me detectéis Así, así Vale, perfecto Y ahora yo vengo por aquí Que use Vale Que cojones Vale, usa el ascensor Anda, que guay Vamos por aquí Voy al despacho de Corrigan Y como cojones hago yo esto Uy, hay policía por ahí Y yo, que puedo utilizar Puedo utilizar Pues esta, ¿no? Esta Uy, uy, uy Uy, uy, uy Alarma de atentado Pues no, por aquí, ¿no? Tiene que entrar, supongo Pues aquí no hay nadie, ¿eh? Oh, los ordenadores Recargamos ¿Qué haces tú aquí? Oh, la golfilla Bueno, por aquí no hay nadie Por aquí no hay nadie ¡Uy! Hijo de puta Recarga, recarga, recarga Recarga, recarga Tranquila, tranquilo, tranquilo Nahualgia No pasa nada Por ahí no hay nadie Vale Vale Recargamos Por aquí tiene que haber un poco de De cura, ¿no? Digo yo Pues no puedo pasar Canial ¿Aquí hay alguien? Algo Ahí hay cura, ¿ves? Cura Tengo todo el miedo, ¿eh? De avanzar Vale, por aquí no hay nadie Por aquí seguramente sí Ajá La, 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 la Vale, 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 vale Vale, vámonos Mira, mi pobrecilla Ah, si no hay nadie más, ya Q Voy a recoger vida Porque a mí me da que la voy a necesitar ¿Ves? Lo sabía Ahí, ahí Voy a venir en plan rusher Así, así, así De lado Recarga, champion Recarga ¿Qué arma tienes aquí? Voy a coger Me voy a tomar la libertad La tranquilidad De coger armas De escoger armas Wow, está súper buena en realidad, eh Uh Cojo más aquí un poquitito de vida Vale, vale, vale ¿De dónde me disparan? Fuera de ahí ¿De aquí? De aquí no Putos bugs Uh, Dios, eso me ha olvidado, eh Venga, vamos Vamos Ahí, señor Un minutillo Un minutillo Vamos Uh, Dios Ahí te he visto, eh, champion Vamos Vamos Buah Si una polla Yo me iba por vida, eh ¿Dónde era? Aquí Es como que no me le voy a jugar Porque A ver Dios Ahí, ahí Aquí no hay nadie ya ¿Y aquí? Ok Aquí no hay nadie tampoco Uh Así, así me gusta Vámonos Perfecto Vámonos Teca, teca Dios, Dios Cómo se me lo han liado Escapa, escapa, escapa Esto, chao Que te piso Dios, que me, que me revientan No, 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 que dices Así, así, así Así, así No hay miedo, no hay miedo, eh No hay miedo, eh No hay miedo, eh No hay miedo Uh, cómo se ha laggeado esto de repente Uh, no hay miedo, eh No hay miedo No, 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 no Oh Tengo que destruir el puto plan de control ¿Dónde está eso luego? ¿Dónde está eso o qué? Pues chaval, yo te voy a robar el coche, eh Lo siento mucho, pero No hay aquí un poco de medicina, no, no? Venga va, voy a ir a un coche de policía, eh Vámonos Vámonos Apagando la sirena Vámonos Vale, perfecto, madre mía Terrible 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 Nos vamos a ir ahora al... Uh, aquí Aquí nos vamos La pregunta es, ¿los coches aparecen reparados? ¿Quién los repara? Yo mismo, ¿no? Parece que los reparo Ay, Dios mío, deportivo San Marino, no Ram Raider, es que es la clave, lo siento Pero es que es la clave Salir del caraje Y vamos a hacer esta misión Que a lo mejor es la última ya, eh A saber La limusina está aparcada a la vuelta de la manzana Con uno de tus mensajes en el maletero, Silvio Vale, vale, vale Ahora tenemos que ir a por Esta mierda, que está aquí Así, así Perfecto, eh Que conductor Que conductor estoy hecho Uy, que me ha pasado ¿Qué dices? Ahí hay Uh, señor Vale, pues voy a coger y voy a jugar a lo fácil Hasta luego, locas Ya, y tú, señor Así Uh, como te lo hubieras llevado ahí, eh Como te lo hubieras llevado, chaval Vale, vale, vale Yo creo que de momento vamos bien así Vale, vale Es que no quiero No quiero ponerme al lado del conductor Vale Uff, que rabia, eh Que rabia, que rabia, que rabia me ha dado Quiero matar al conductor Pero me parece a mí que voy a coger y voy a hacer así Uy, va, no, con esto no Vale, mete la limusina en el garaje de Corrigan Vale, ¿ves? Ya hemos matado al conductor No se ve Vale, lo que quiero hacer yo ahora es limpiar esto Así Pum Vas a reventar, eh Vale, así Perfectly Nos vamos Nos vamos Nos vamos Nos vamos Hasta el que así Ahí, ahí Vamos por Quito Y ahora vamos a ir en plan Eh, macarra total Vamos a ir en plan así Uh, no jodas No jodas No jodas Quiero matarlo, eh Ahí, ahí Creo que si lo podemos hacer así Y... Sí señor Qué cojones Me quedo flipando Vale, pues nada Vamos a coger Vamos a ir con Esta No, esta Tiene menos munición Sí, pero es más buena Ahora tenemos que llevar la limusina Hasta tomar por culo Tenemos que seguir todo recto No pasa nada Para un conductor como yo Esto no No supone nada Vamos ¿Ves? Ya están despistados O sea, bah Yo es que Ni sudo, vamos Ni sudo Madre mía Se me va a ir a la cabeza Madre mía Wow Así, así, así Perfecto Vámonos Voy a enviar la canción Buah No me gusta la canción ¿Esa cuál es? No lo sé Da igual Así, así Madre mía Esa canción Esa canción Sí me gusta I can't see you Eh Oh Encontramos policía de frente Y tengo que llegar Bueno, no pasa nada También los despistaré Hasta luego Vámonos A ver, a ver, a ver Uh Oh Que mal, eh Así, así Vamos bien Vamos bien Es que ahora Para despistar a la poli Va a estar complicado O no O no Porque ya están lejísimos Pero me vienen de frente Otros No se apartan, eh Si toco voz hielo Tampoco se apartan No hacen nada Uh, por cierto Ahora, claro Tenemos que ir a casa de Corrigan ¿No? Vale Así, así Dejar la limusina Vale Vale, perfecto Así Por favor, ahora Pero loco Pero que te den por culo ¿No? Esto, chao ¿Tiene más guardias? Pues va a ir Un par de mierdas ¿Qué dices? Oh, sí Oh, sí Oh, sí ¿Pero desde dónde me dispara? No lo veo Revisa los puestos de guardia ¿Pero de dónde? ¿Qué dices? Es que no veo De dónde me disparan, eh Ah, ahí está Vale, vale, vale Con razón Ya podía yo buscar, eh Así, así En plan shooter Ahí, ahí Así me gusta Esto Fuera Venga, vámonos Ahí, ahí Venga Otro menos Es que esto Está rotísimo Esta arma, ¿no? Madre mía ¿Cómo está lleno esto De De guardias? Vale, necesito 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 vida Necesito vida Uf Madre mía A recargar Está complicada Esta La verdad es que lo reconozco Esta es complicadita Ahí, ahí De momento guay Dios, ¿qué dices? Ahí, hay otro Vale, más ¿Qué dices? El inmortal Se suponía que estos tipos eran profesionales Je Vaya Vámonos Salí ahí ¿Cómo quieres que salga? El coche Pues pillamos el cochecito ¿Ya está? De verdad Despista la poli Dice Como si fuera eso Es que ya está despistada Dalo por despistada Has sido solucionado Has escapado Estaba claro, ¿no? Es que estaba claro Arma Blaine Disponible En el piso franco Oh, sí Cuando termines de hacer de repartidor Ven a visitarme Es hora de terminar con todo Vale Pues voy a ir un momentillo Al piso franco Que lo tengo por aquí Vale, perfecto Voy a ver Que arma es esa Voy a recargar munición De todo Y pues ya está, ¿no? Y pues vamos a hacer La misión Que La misión final parece Oh, mira, mira Más munición Para la La bichaca La bicharraca Dios Vale, pues Vamos a ir aquí Al garaje Ay, que me estoy meando Me estoy meando Que malo Que malo el momento Vale Pues cogemos aquí Uh, munición de esto Vale, munición a tope Y ahora Munición de esto Y de lo otro Yo creo que me sobrará, ¿no? Munición de esta Que este arma Está cheto también, ¿eh? Este arma A mí me gusta mucho Vamos Vale Pues pillamos El deportivo El Es que está claro, ¿no? Es que ¿Qué coche iba a pillar? El Ron Rider El Mr. Noël Vamos Uh, tiene un montón de cosas mal Vamos a poner un poquito de nitro Ya que estamos, ¿no? Vale Almacenar Y Salir Uh, sí Vale Pues nos vamos por Aquí Corrigan Corrigan se ha escondido Pero un contacto me ha dicho Que se encuentra en un piso franco De Nueva Jersey Ven a verme Y discutiremos los detalles Vale Perfecto Vale Y ahora está Uh, hay que pillar el puente Vale Tres minutillos, ¿eh? Tenemos que llegar ahí Vale Tenemos que coger Meternos Mmm Vale Vale En esta de aquí Nos metemos Perfecto En la grande, ¿no? Me parece que era Sí, en la grande Y luego pillamos la otra Madre mía Madre mía Madre mía Madre mía Qué conductor, chaval Qué conductor Joder Estoy rotísimo Qué nivel Madre mía Eso sí Me estoy dejando aquí Todo el nitro Me dejo ahí Cuatro mil pavos En cinco segundos De nitro Sí, ¿no? ¿Es este el puente? Sí, perfecto Me lo gasto en aceleración Solo, ¿eh? Eh, tío ¿Pero qué dices? Son imp... ¿Estos cubos de agua Son más duros? ¡Ah! Podemos escuchar esta canción Me motiva Madre mía Madre mía, ¿eh? Uy, había policía Ni cuenta me había dado Así, así Pipim, pipim Venga, vámonos Me sobra un minuto y medio, ¿eh? ¿Cómo te quedas? Ay Me parece que este es el lugar Sí, ¿verdad? No te acerques más ¿Qué dices? ¡Oh! Hay que encontrar al maleante Venga, vale ¿Qué cojones? Otra vez la reja me disparaba, ¿sabes? ¿Ahora qué? ¿Aquí? Ah, vale, aquí, sí Vale Dios ¿Qué dices? Ha dado pa'l pelo, ¿eh? Ese Ahora voy a intentar matar uno más Y iré a recubrir vida Vale Uno más, uno más puedo, ¿eh? Uno más, por lo menos Vale El helicóptero está en camino, señor Vale Pues uno, así Y ahora recargamos Vale, vale, vale Yo creo que si lo hacemos así Bien Vale, creo que de momento vamos bien, ¿eh? Esto parece aquí un shooter o algo Acabamos en primera persona ¡Es él! ¡Uuuh! ¿Tú y cuántas más? Vale, perfecto Vale, guay Vale, vale Se va a escapar el cabrón sete, ¿eh? Tenemos 20 Vamos a recargar Perfecto Una recarga rápida Vale, ahí tenemos más botiquín, ¿eh? Por si acaso Vale, por aquí no puede venir nada O sí Pues sí ¡Uuuh! ¿Dónde vas? Mantenerlo ocupado ¿Tú y cuántas más? Es que soy un tanque, ¿eh? Soy un tanque Tú no puedes conmigo Uy, ¿qué dices? ¿Qué dios? Ahora tengo que Vale, vale, vale No pasa nada Dios ¿Qué dices? Ah, vale Pillamos vida Así, así Es que... ¡Uuuh! ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Qué dices? Necesito vida, ¿eh? Necesito un poco de vida ¡Uuh! Vale, 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 vale Recargar Recargar rápido, ¿eh? En realidad Vale, aquí Perfecto Persiga el corredor Así, así Me gusta a mí Dios, 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 Dios El Ram Rider no está ahí, ¿no? ¿Qué va? Vale Pues Sí, señor Vale, 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 vale Menos mal que hemos pillado un coche más o menos rápido en la entrada, ¿eh? Vale, es que siento como un poco de lag Vale, es que se ha puesto 30... ¡Uy! Se ha puesto 30 FPS Es que me da igual, ¿sabes? Es que me da igual Te lo juro Prefiero hacer esto Y ahora este coche El mismo, pero nuevo Vale ¡Uuh! Esto está complicado, ¿eh? Estas calles son jodidas, ¿eh? En realidad Venga, vámonos Tengo que pillar tal que así Ahí, ahí Ahí me gusta Así, así Así, ¿no? ¿Y ahora? ¡Qué Dios! ¡Qué Dios! ¡Buah! Tengo que pillar por el puente y todo Sí, ¿no? Así mismo, recto Pues sí ¡Qué Dios! ¡Joder! ¡Qué mala, eh! ¡Qué mala chocarse ahí! ¡Qué mala, de verdad! ¡Uf! Menos mal que he rectificado a tiempo No llego, ¿eh? No llego, ¿eh? Como siga así, no llego ¡Aquí tío, no escaparás! ¡Ah, mira! Te van dejando cochecitos guapos al final ¡Está dentro, así que vuela al puto túnel! ¿Qué dices? ¡Qué cabrón! ¡El túnel se derruba! ¡Sal de ahí ya! ¿Qué dices? ¡Hala, qué cabrón! ¡Cómo me he liado, eh! ¿Qué dices? ¡Pero sí lo he esquivado! ¡Sí lo he esquivado! ¡Lo he esquivado! ¡Lo he esquivado! ¿Qué dices? ¡Anda ya! ¡Anda ya, pocho! Esto es más falso Tendré que reiniciarlo, ¿eh? Lo siento mucho Pero tendré que reiniciarlo Porque esto va más mal ¡Caya, payaso! Para ver si tengo suerte Y puedo terminar ese Del puto túnel, macho Que me la están liando De una manera que no veas Mira, y aquí Aquí Toma ahí Es que... Y viene la otra y me da No va El coche Vale, pues nada Lo siento Tenemos que reiniciar ¡Ja! ¡Fracaso! Túnel se ha derrumbado ¡Mierda! ¡Mierda! No pasa nada, ¿eh? No pasa nada Ahora, reiniciamos y ya está Vale, vale, vale Pero pues menos mal que Simplemente ha sido este cacho, ¿no? ¡Tío! ¿Pero qué cojones? ¿A qué coño le pasa a la gente, tío? ¿Cómo se le da por meterse así? ¡Joder, rock! Puto coche Pues mira, ahora que voy más o menos lento Puedo esquivarlo todo Me parece a mí Sí Vale, 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 vale Si al final habrá sido una... ¿Qué dices? Te coche y ya no tira, ¿eh? Ya te digo yo De verdad De verdad Es que no me da tiempo a salir No me da tiempo a salir ¿Qué va? ¿Qué va? Otra vez tendré que reiniciar Vale, va Voy a coger este cochecito Chequitín, ¿vale? Aunque parezca que está mal Está mejor que el que tengo Vale Uh, qué dices, loco Cómo me la he liado ya Vale, así, así, así vamos Así me gusta Vale Vale, vale Joder Me llega a pisar el coche así Me lo destroza, ¿eh? Es que, mira ¿Ves? Qué putado Uff Cómo me cabrea, ¿eh? Te lo juro ¿Cómo esperas que pase yo aquí? Haz una rampa Vale De pedo, ¿eh? De casualidad Lo has logrado Joder, menos mal Vale Vente a ese hijo de perra Y me reuniré contigo Dale Ni siquiera me lo pensé Dos veces contigo Para mí está más fuerte En cuanto me trajiste el dinero ¿Qué? Coño Venga Venga, chaval ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! Madre mía Cinemática guapa Vas a tener que matarla Nos quiere muertos a los dos Abre los ojos Podemos llegar a un acuerdo Atrás, María Atrás Es mío Dispárale Si quieres que sufra Entrégamelo Uy ¿Sabes lo que me harán esos cabrones? Pégame un tiro ¿No es lo que quieres? Jejeje Mejor que sufra Dios Todo tuyo ¡Montón de mierda inútil! ¡Ja, ja! ¡Dios! Lo van a hacer llorar Lo van a hacer cagar sangre Sí, señor Jeje Está feliz Adiós, María Hasta la vista Buah Qué grande Qué grande se teca Qué grande Tengo la piel de gallina, chaval La piel de gallina ¡Uf! Bueno, chicos ¡Uf! Pues Resulta que Nos acabamos de pasar El juego El Driver Parallel Lines Y madre mía La verdad es que estoy Muy contento De haber podido acabar esta serie Y la vio subir Al canal Eso está Clarísimo Así que Yo espero que Deis un gran like ¿Vale? Y que Pónganse en los comentarios Si lo habéis pasado tan bien Como yo La verdad es que yo Me lo he pasado como un enano Con esta serie Porque Ya lo he dicho muchas veces Que me recordaba mucho A la infancia Por así decirlo Tampoco es que sea demasiado mayor ¿No? Pero bueno Eran esas tardes Que cuando tenía Diez Diez años Más o menos Ahora tengo el doble Tengo veinte años Imagínate Y nada Me he pasado yo Las tardes tontas Jugando este juego Me he pasado horas Intentando conseguir Todos los coches Intentando conseguir Todas las estrellas Y bueno Si queréis Que siga Yo que sé El juego no acaba aquí O sea El juego Puede continuar El juego Puede continuar ¿Vale? Nosotros ya tenemos todo Nueva York Es tuya Nueva York Es mía ahora O sea Explore la ciudad Para encontrar Todos los trabajillos Así que Nosotros podemos hacer Todo lo que queramos Podemos escoger Y esto me lo tenéis Que poner vosotros En los comentarios Si queréis Que siga subiendo ¿Has conseguido El Ram Rider? Comprueba Comprueba el garaje ¿Has conseguido El Negotiator? El tanque ¿Se refiere? Pero el Ram Rider Ya lo tenía antes Porque me lo llevé Al garaje Y me lo almacené Así que Jaja Tranquilos Tranquilos Niños Tranquilos Oh Este coche es súper chulo Y pues nada Eso chicos La verdad es que Me podéis poner En los comentarios Si queréis que siga subiendo Todo esto Que me ponga A jugar Misiones Bueno Misiones Trabajillos Como dice esto Y nada Espero que os haya gustado Esta gran serie Si dais like Me agradecería muchísimo Un saludo a todos Adiós Misiones 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 ¡Gracias!